Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué vamos a hacer con las piedras preciosas que hemos recogido en las diferentes minas de la empresa? Minas de Malacacheta y también donde están las alejandritas y aquí tenemos turmalinas, ¿vale? Turmalinas que están en la turmalina de Paraíba, en otras minas, pero también de la empresa. Bueno, estas son piedras preciosas. Las piedras preciosas las vamos a utilizar para dos cosas, ¿vale? Para dos cosas claramente. La primera de ellas es una selección de estas piedras. Nos van a servir para venta. ¿Qué vamos a hacer ahora con ellas? Entonces, las vamos a llevar a un gemólogo químico. Vamos a hacer los correspondientes certificados, tanto gemológicos como químicos, para tener una valoración aproximada de las piedras, ¿vale? Eso es una parte que vamos a hacer. Con lo cual, ¿qué hacemos? Llevamos las piedras, ¿vale? Ahí están, fijaos, estas son turmalinas. Todo lo que estáis viendo aquí son turmalinas. Las negras que habéis visto, que veremos al final del vídeo, son alejandritas. Entonces, llevamos esto al gemólogo, hacemos una selección y cogemos aquellas piedras que pueden ser susceptibles de ser vendidas. Las piedras, como veis, están en bruto. Esas piedras lo que hay que hacer es hacer el pulido de las mismas, de brutas, pasarlas a netas, digámoslo así, piedras pulidas, piedras preciosas pulidas, como diamantes, alejandritas, turmalinas y demás. Entonces, esas piedras las conviertes en piedras joya para venderlas. Esa es una parte, ¿vale? Una parte, eso tiene un coste bastante importante. Entre la parte química, la parte, digamos, gemológica, lo que es el facetado y demás, pues eso tiene un coste importante que hay que desarrollar y que hay que pagar. Y luego la otra parte, otra parte, a veces una parte mínima que tienes ahí y la otra parte la utilizas para hacer un depósito, un SKR, un depósito en un almacén seguro junto con la valoración y a partir de ahí puedes obtener financiación. También hay bancos y entidades privadas que a partir de esas garantías en piedras preciosas, con la valoración correspondiente asignada por los gemólogos y químicos, pues te dan una cierta financiación. Entonces, ahora estamos en esta fase. Por un lado, tenemos una parte de piedras preciosas para hacer joya, coste importante porque hay que vertificarlas, hay que llevarlas al gemólogo, al lapidador de las piedras, facetarlas, dejarlas, las brutas, dejarlas en neto y a partir de ahí llevarlas a vender. Bien, ¿dónde se venden estas piedras? Bueno, pues estas piedras se venden principalmente, se pueden vender dentro de Brasil, pero lo ideal es llevarlas fuera de Brasil, a Suiza, Austria, Alemania, Bélgica. Estaríamos hablando de llevarlas a Europa, a donde se llevan siempre, los diamantes en Amberes, por ejemplo, también tenemos Alemania, Suiza, Austria, diferentes sitios, Francia también, Holanda. En Europa, pues hay algunas zonas, pueblos, expertos a los cuales llevas estas piedras y te las compras. Entonces, esta es la parte que vamos a hacer ahora. Coger piedras, las piedras que se han recogido en las diferentes minas, no son las minas de Malacacheta, las minas de Malacacheta son alejandritas. Estas son turbalinas que vienen de otras minas, pero ya que estamos en el proceso, hacemos el completo. Por un lado, las llevamos, hacemos una selección y las llevamos a pulir y a hacer lo bruto, a hacerlo neto y a hacer joya. Y por otro lado, las depositamos en un almacén seguro, tenemos Brinks Global, tenemos FedEx, hay bastantes, ProSegur, también incluso Madrid. Y a partir de ahí se obtienen un certificado de depósito con una valoración de lo que has depositado. Y a partir de esa valoración se puede obtener un préstamo con el 30, 40, 50% de la valoración. Estas son las alejandritas, los otros que habéis visto son las turbalinas. Si queréis participar en el proyecto, pues tenéis en la descripción nuestros datos de contacto. Nos podéis contactar ya sea a través de compra de tokens o del préstamo clásico, lógicamente con un interés que se obtiene a partir de estos productos. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Cerramos la venta de tokens Catanobis Coin el próximo 31 de octubre de 2024. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación. Entonces, durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125 con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04. De aquí al 22 de junio, un API de 33,69%. Tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días, pues hasta el 31 de octubre, son los 30 días, ya cerramos el proyecto. Si compras ahora por valor de 10.000, la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares. Fácil y sencillo. 10.000, 22 de junio 2025, recibes 38.400 dólares. El último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024. A partir de ahí se cierra Catanobis y ya los que queden dentro, pues son los que han quedado. Un abrazo y hasta siempre.